Vamos a invitar a grandes músicos de Concepción que nos acompañaron desde aquella época de las penas que organizábamos aquí en los comedores de nuestra universidad, en el patio de La Rafa, en el pabellón Gante, por todos lados estaban nuestros amigos, los hermanos Millar, Guillermo Morales, El Checo, todos ellos que hoy día conforman parte de un gran grupo musical nuestro, El Coro, para quienes pido un fuerte aplauso. Bueno, gracias por invitarnos, un hombre del grupo que no pudo estar en su totalidad, con los días, con los trabajos, estamos iguales, con lo que sabemos hacer, no sé si puedo hacerlo, pero bueno, la música, el canto. Mucha emoción, muchos rostros conocidos, mi historia, en la cual yo particularmente crecí, con el tío Alejandro Rodríguez, como le dicen, mucha gente. Vamos a, con un bálsamo, vamos a cantar una canción que se llama El Cantar Tiene Sentido. Es una canción venezolana, muy bonita. El Cantar Tiene Sentido. El Cantar Tiene Sentido, el Cantar Tiene Sentido, el Entendimiento y el Razón. El Cantar Tiene Sentido, oye mi amor, el Entendimiento y el Razón. El Cantar Tiene Sentido, la buena pronunciación, la buena pronunciación, el instrumento al oído. El Cantar Tiene Sentido, la buena pronunciación, el instrumento al oído. El Cantar Tiene Sentido, la buena pronuncio al oído. El Cantar Tiene lively y elCTMINS. El Cantar Tiene Sentido, la buena bronquativa. Yo soy la fuente, déjame correr, tú eres el niño y dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr. Allá afuera tiene un barco, tiene un pie de amor, se tiene perinando un fresco, se tiene perinando un fresco al pie del palo mayor. Se tiene perinando un fresco, se tiene perinando un fresco al pie del palo mayor. Se tiene perinando un fresco, se tiene perinando un fresco, se tiene perinando un fresco al pie del palo mayor. Se tiene perinando un fresco, se tiene perinando un fresco, se tiene perinando un fresco al pie del palo mayor. Se tiene perinando un fresco, se tiene perinando un fresco al pie del palo mayor. Se tiene perinando un fresco, se tiene perinando un fresco, se tiene perinando un fresco. Gracias.